No sé, no sé, no sé, no sabe, no sabe nada, ya no sabrá soñar No sabe, no sabe nada, ya no sabrá No sé, no sé, no sé, dime cuando empieces a gustarte de una vez No sé, no sé, dime cuando el tiempo durará como un infiel No sé, no sé, dime lo que quieras de lo que vas a hacer No sabes, no sabes nada Ya no sabrá soñar No sabes, no sabes nada Ya no sabrá Es no apagado Vamos hostia, vamos hostia Para vos, no sabrá, no sabrá No sabes, no sabes nada Ya no sabrá soñar No sabes, no sabes nada Ya no sabrá Vamos hostia Vamos hostia No sé,ora no sabrá No sé, no sé, dime cuando hay dinero Lo sé, no sé algorithms No sé, no sé, dime dinero No sé Gracias por ver el video.